Muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista, testimonio, caso de éxito, como quieran llamarlo, que estoy súper contenta de poder compartir hoy día con ustedes, con Maribel Sánchez. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, muy honrada de estar aquí compartiendo. Qué rico. Gracias, gracias por tu tiempo, de verdad. Bueno, Maribel, psicóloga de México, como ya vieron su acento. Y vamos a estar conversando hoy día, como siempre, respecto de cuál ha sido todo tu proceso, Maribel, y la idea es que también que reveles todo lo que quieras, de manera que las que nos estén escuchando también puedan sacar algo limpio y no solo quedar con la sensación de, oh, yo no estoy ahí, ¿sí? Así como, ya, todo lo que tú quieras. Bueno, perfecto. Súper. Oye, Maribel, empecemos por el principio. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de trabajar conmigo, ¿sí? ¿En qué estabas en tu vida? ¿No? Yo estaba, como justo en esa etapa, como asentándome en este momento de maternidad. Mi hija tiene, cuando yo te conocí, te conocí hace un año, mi hija era más bebé todavía, ¿no? Ahorita recién cumplió dos años. Pero en ese entonces, pues, estaba como todavía, como muy revolucionada esta situación de mirar tiempo, de organizarme para retomar mi trabajo. Entonces, eso, eso, eso estaba pasando. Estaba adaptándome, estaba con esa sensación de que necesitaba hacer algo porque ya no iba a ser mi vida igual. O sea, estaba muy feliz con la maternidad. O sea, fue algo que busqué mucho tiempo, pero el ritmo que yo tenía antes de ser mamá era muy diferente a que cuando llegó mi hija y me di cuenta que necesitaba como una metodología porque no iba a poder hacerlo sin, sí, como antes era. Claro. ¿Y antes trabajabas como psicóloga atendiendo pacientes? Sí, yo tengo con mi consulta privada como seis años. Entonces, estaba en eso y un tiempo antes empecé también a dar clases. Entonces, digamos que combinaba ambas. Perfecto. Pero mis tiempos eran mis tiempos, ¿sabes? Estaba yo completamente dedicada a ello y se me podía ir muy temprano y regresar hasta la noche y no pasaba nada. No pasaba nada, claro, sí. Entiendo perfectamente. Y entonces decidiste trabajar conmigo y ¿con qué curso partiste? ¿Cuál fue como el primer paso? Te digo que yo te conocí un año atrás y fue bien curioso porque cuando llegaste a mí yo ya tenía como una preparación previa en temas como de marketing digital porque yo sabía que era por ahí. O sea, yo desde que hice mi consultorio hace seis años me acerqué a un coach de negocios y yo sabía que iba a hacer esa como la vía, ¿no? Pero no tenía el foco, o sea, no tenía como esta especialización. Ella me hablaba de nichos, ya me hablaba de un montón de cosas, pero como que en ese sentido yo no estaba todavía lista y como que no hicieron el efecto necesario. Tenía yo mi página, pero lo había creado con un grupo de otras colegas amigas y era diferente. O sea, yo me sentía como muy escudrada de esa página, ¿no? De esa metodología. Y entonces cuando yo te conocí un año antes ya tenía como, ya había recuperado, yo creo que en el proceso del embarazo y mi recién maternidad, empecé como a darme cuenta de la necesidad, empecé a buscar, pero el tema es que le hablaban a un montón de nichos y a un montón de negocios y yo no sentía como que, o sea, yo no sabía cómo adecuarlo desde mi área, ¿no? Como psicóloga, ¿cómo lo podía hacer? Y entonces llegaste, ya sabes, en uno de esos anuncios y esa sensación de, me está hablando a mí, eso soy yo, ¿no? Y entonces empecé a buscar, a investigar, a ver todo lo que estabas, lo que tenías, tu blog, tus artículos, videos en YouTube, todo, todo lo que podía darme como información porque yo quería saber más y más y más. Entonces lo primero que tuve de ti fue el kit de marca personal que me hizo todo el sentido del mundo. ¡Ah! ¡No sabía! ¡No tenía idea! ¡Ya! Sí, entonces, claro, o sea, yo dije sí, por supuesto. Entonces quería más, quería más. Obviamente me inscribí a la lista de espera de enfocada y realizada, la del año pasado, este, todo, o sea, todo lo que tú sacabas, yo lo iba, lo iba como integrando, ¿no? Y me iba como mentalizando en, en la necesidad. Y dije, pues, ahí, ahí voy a estar, ahí voy a estar algún día. Y aquí estoy. ¡Me encanta! Después me fui activa tu consulta, perdón. Sí, entonces, este, pues eso, he estado en el kit de marca personal, que bueno, es un curso, no es buena, una clase, este, activa tu consulta y recientemente ahora en enfocada y realizada. ¡Feliz! ¡Me encanta! ¿Qué, qué, qué efectos tú en ti activa tu consulta? Pues, es como un montón de herramientas para saber que podemos trabajar desde una, desde un paradigma muy distinto, ¿no? O sea, no sé, a mí esa sensación de, eso fue como lo que me inculcaban en la universidad, ¿no? O sea, uno no se da a conocer, ¿no? Entonces, las personas llegan, nuestra posición es mucho más pasiva, ¿no? Entonces, es como las recomendaciones, el, sí, el boca a boca que te va trayendo. Y sí te trae, pero es, es como cuenta gotas, ¿no? O sea, y obviamente, pues tu trabajo te va respaldando y eso ayuda a que se vaya generando más. Pero, pero es muy lento que cuando uno tiene una exposición, ¿no? Entonces, creo que eso, la, la, las diferentes vías en las que uno pueda, una, una, una puede llegar a, a darse a conocer y, y que las personas vean allá afuera lo que podemos hacer. Ok. Ok. ¿Cuál fue la diferencia entre activa tu consulta y esa otra, eh, curso o asesoría en marketing que tomaste, que tomaste antes? Pues, es que, eh, para mí hace toda la diferencia el hecho de que vaya dirigido a, a trabajar con psicólogas. Porque, de entrada, como esta sensación de, ¿es un servicio o es un producto, no? Y entonces, yo me sentía como en el limbo entre, es que yo no tengo un producto, yo no estoy vendiendo. Y además, también esa sensación de que no dejaba de, de parecerme que me vendía, ¿no? Que estaba yo tratando como de convencer a las personas. Y esto es muy diferente, o sea, como que si hay un cambio de mentalidad, ¿no? En donde yo no, yo no vengo a venderte, sino, esto es lo que yo puedo hacer. Y es como un intercambio de, de cosas, ¿no? O sea, igual si hay un, si recibo dinero, pero, pero es a cambio de algo. Y eso que yo tengo para ofrecerte, a ti te hace la diferencia. Tú lo necesitas. Y en ese intercambio crecemos, crecemos las dos, o creceron las personas que estemos involucradas. Me encanta. ¿Y por qué tomaste enfoque de realistad? Porque yo sabía, o sea, sí un poco por, por activar tu consulta, como que ya había elementos ahí que me hacían pensar que era necesario de verdad hacerlo a través de un programa. Porque igual, pues, sí podía darme a conocer y a lo mejor activar, literalmente activar la consulta. Pero, pero yo no contaba con el tiempo. O sea, ya era un poco como el problema que yo tenía. Como, como todo esto se empezó a originar o a reactivar para mí, ¿no? O sea, de nada me servía tener la consulta llena si de verdad yo no tenía el tiempo para poderlos atender. Porque ahora me tengo que dividir entre, sigo siendo maestra y también ahora soy mamá, ¿no? Entonces, como que todos los estudios no se articulan a la hora de querer llenar todo, ¿no? Y sabía que el programa me podía dar eso, como poderlo hacer a partir de una metodología diferente. Ok. Me encanta. No, no tenía ni idea que habías tomado el kit de marca personal. Obviamente eso está en la base de datos y todo, pero qué lindo ver como el, como el, como el camino, ¿sí? De, me encanta. Y, y pensando, claro, tuviste el kit de marca personal, esta clase con estos ejercicios te hicieron sentido, después activa tu consulta, te dio como todo este abanico posibilidad, ya venías con la mentalidad, y después enfoca y realiza. ¿Cómo te potenció el haber tomado activa tu consulta para después pasar a enfoca y realiza? O sea, ¿qué base te dio, o habría sido igual, y te lo pregunto honestamente, no haber tomado activa tu consulta y pasar directamente a enfoca y realiza? Yo sí creo que están conectados, sí creo que es como el ABC, ¿no? O sea, sí, sí podría sugerir algo, es que pases primero por activa tu consulta, porque sí creo que te sensibiliza, te da bases. Yo digo, creo, por ejemplo, mis compañeras que están enfocadas y realizadas, que no tomaron previamente activa tu consulta, siento que, aunque nos das todo, ¿no? O sea, al final sí tenemos como todas las herramientas para poder entrar desde cero. Yo sí siento que ya tenía como este camino recorrido, entonces no me costó como trabajo. Para mí ya, como que eso que yo escuchaba me hacía todo el sentido del mundo. Claro, claro. Y yo veo a mis compañeras, algunas de ellas que, por ejemplo, no tienen redes sociales todavía, o que les cuesta trabajo exponerse. Digo, a mí me cuestan, tampoco digo que soy la persona más abierta. Pero ha sido un proceso para mí. O sea, creo que eso, el poder decir, claro, eso es que lo tengo que hacer. O sea, y no pasa nada, ¿no? Entonces eso, para mí, como el darme cuenta de que puedo hacer cosas desde antes. Claro, me encanta. Claro, porque hay mucha información, ¿cierto? Pero uno necesita comoditud de cantándola, ¿sí? Es como, no sé, como leer el principito, ¿sí? Como que hay gente que lo lee y lo lee. Y cada vez tiene como un asentamiento mayor, ¿sí? Absolutamente. A mí me pasa, ¿eh? O sea, yo regreso activa tu consulta porque además siempre nos consientes con nuevas cosas y hay nuevos bonos y crece y crece. Yo no termino, nunca termino, pero sigo aprendiendo yo feliz porque siempre hay algo nuevo. Incluso yo me puedo regresar a ver algo que ya había revisado y siento que también estoy en un momento diferente, estoy en un escucha diferente y como que conecte diferente, ¿no? Y entonces me movilizo, hago esto, hago otra cosa. O sea, sí, Laura, es que es. Eso sí. ¿Qué lograste? Bueno, todavía no terminamos de enfocar y realizar, de hecho nos quedan... Sí, estamos en la recta final. Sí, estamos en la last mile. Entendiendo obviamente que queda todo un proceso por delante y todo, pero estás dentro de esta reunión, de esta entrevista, que te agradezco mil, por todos los logros y cómo ha sido para ti el proceso. Entonces, cuéntame de eso. Pues me ha dado un montón de aprendizajes, ¿no? Ha sido como bien enriquecedor porque yo llegué con una idea y tú sabes que yo estaba muy necia con mi nicho. Sí. Sigue siendo un poco... Te dimos vuelta como para allá, para acá, para allá, para acá. Sí, y me lo dijeron bonito, me lo dijeron un poco más duro, me lo dijeron directo en los entrenamientos, Alondra también. Pero está bien, o sea, yo justo era lo que necesitaba porque yo si seguía con la necedad, no sé dónde iba a parar. Y eso, ¿no? O sea, que no es lo mismo el proceso que uno puede llevar viéndolo en videos o viéndolo, o sea, como de manera autodidacta, que cuando tienes todo un acompañamiento. Entonces, me ayudó mucho a validar mi nicho, ¿no? A poder hacer los cambios que se necesitaban. Y además a descubrir cosas que yo no sabía porque creo que realmente en donde quedé es en el lugar en el que quería estar, ¿no? Con quien yo quería trabajar, pero quizá ni siquiera yo me había dado cuenta de eso, ¿no? Porque estaba como una postura más de la que sabe o de la experta, ¿no? Y me pude bajar al lugar que necesitaba para decir, creo que aquí puedo hablarlo mejor. Entonces, eso. La primera cosa sería eso, el poder validar el nicho, el poderme mostrar como en mi autenticidad, ¿no? O sea, porque yo mucho tiempo como que me escondí detrás de, por ejemplo, mi página se llamaba Psicología Práctica. Bueno, sigue vigente, pero digamos que yo siempre me escondía, ¿no? Nunca me mostré, nunca subí una foto. O sea, hablaba de esa marca y nada más, ¿no? Y entonces, para mí el dar ese paso de decir, esto soy yo y puedo hablar desde aquí y me pueden ver, fue como, guau. Es diferente, me da un poder diferente y me siento como mucho más humanizada, ¿no? No sé, eso también fue muy bello. Y la parte como de vender, ay, no, no sabes cómo le batallé al inicio. O sea, solamente en la idea de pensar que lo iba a hacer, pero como en ese proceso de ir descubriendo cómo, ¿no? El ir viendo alternativas, el ensayar, el hacer un montón de trabajo detrás, como que me dio un montón de fuerza a la hora de estar ya de frente. Y lo logré, yo creo que me sentía muy cómoda, en realidad. Al final de cuentas, fue revelado. Me encanta. ¿Con cuántas personas estás trabajando en tu programa actualmente? Ahorita tengo dos personas que estoy trabajando y eso también ha sido como muy maravilloso porque para mí, o sea, el saber que desde ya, o sea, antes de siquiera terminar el programa, yo ya estoy haciendo como el trabajo de este programa, ¿no? Que hemos ido construyendo en el proceso. y bien bonito porque ya se empiezan a ver resultados, las personas están súper contentas. Y yo estoy feliz porque, obviamente, pues esa sensación y esa retroalimentación que me van dando, pues me inspira mucho más, me da muchas herramientas para seguir. Y lo que se viene. Me encanta. Sí, y lo que se viene. Oye, Maribel, tú llegaste acá, tu objetivo principal de trabajar con programas tiene que ver con optimizar tu tiempo, ¿sí? Sí. ¿En qué medida los programas te aportan en eso? Bueno, eso y sabes que también la certeza. Cuando trabajamos con programa y sabemos que tenemos un inicio y un fin, ¿no? Y cuando llegan los pacientes como que siempre en esta ambigüedad y aparte yo los malacostumbre a eso, ¿no? De que ellos podían agendar cuando querían, o sea, había como mucho desorden en ese sentido. Y al final yo nunca tenía la certeza de va a regresar, no va a regresar, ¿cuándo lo voy a ver, no? O sea, eso fue como un aprendizaje también. Y el hecho del programa me da como esa organización de yo sé cuándo termino, yo sé qué es lo que tenemos que lograr, cuáles son los objetivos de esto, y sé cuándo terminamos. Entonces, pues me da mucha certidumbre en lo que estoy haciendo. Y no solo a mí, sino también a mis pacientes. Me encanta. Sí. Claro. Y yo creo que, no sé, dígame por favor si eso se da para ti o no, pero gran parte como de repente del abrumamiento que uno tiene es como eso, como de no saber, y agenda o no agenda, me pagó o no me pagó, como para dónde vamos. Y eso ocupa energía mental, ¿sí? Es como... Absolutamente. Sí. Como... Mucha bruma. Mucha bruma. Mucha bruma. Ok. Y a partir del programa, y de cómo te estás enfocando, ¿te han llegado nuevos pacientes? Sí, también. Sí, yo creo que desde activa tu consulta, ¿eh? Porque aparte se vino con el tema de la pandemia, en eso estábamos encerrados. Y a mí eso me dio como mucha... Como... En un inicio, mucha inseguridad, porque dije, ¿va a pasar? Y al contrario, para mí ha sido como la oportunidad para poder abrirme a la parte de atención en línea. Y creo que nos ha funcionado bastante bien. Que ya lo hacía, pero lo hacía como de cuando no queda de otra, ¿no? O sea, cuando... Claro, sí. Por ejemplo, un paciente que se mudó lejos, entonces, pues, no nos quedó de otra, ¿no? Claro. Pero no, creo que ha sido mucho mejor, ¿no? Porque aparte, pues, he tenido una mayor exposición. La gente igual me busca o me da... O sea, como que hace la referencia de, ah, este, Maribel te puedo atender. Y entonces van llegando, van llegando. Sí. Sí. Entonces, ¿qué efectos ha tenido en tu... Como internos en ti, esto de dejar de... No quiero decir esconderte, porque suena como feo, pero dejar de... Ya, sí, esconderte. Esconderte. Sí, exacto, sí, eso es esconderte. Ya, esconderte, esconderte. Ahora aparecer. Pues, yo siento que estoy como más en contacto. Puedo hablar mi voz, ¿no? Y me gusta. O sea, creo que tengo cosas que decir. Sí. Ok. Maribel, ¿qué efectos ha tenido en ti esto de dejar de... Como de ponerte... Como de esconderte, entre comillas, en el equipo, en todos los sistemas que uno arma, ¿no? Para no aparecer. Y ahora exponerte. ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué ha pasado ahí? Yo sí creo que es como una lucha, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, o por lo menos yo no estaba acostumbrada a hacerlo. Y sí es irme mentalizando, pero el resultado es muy bello, porque yo sí creo que tengo la posibilidad de hablar con mi lenguaje, de la forma en la que yo lo diría. Que aparte es otro de los aprendizajes que he tenido contigo, ¿eh? O sea, esto de dejar los tecnicismos, esto de dejar de hablarle a todo el mundo, hoy yo sé a quién le estoy hablando, ¿no? Y cómo lo diría, porque aparte no es lo mismo decirlo desde esta postura de la experta, ¿no? A decirlo así. O sea, como en una situación mucho más relajada que a las personas les hace mucho más sentido. Y me siento más cómoda, me siento feliz, porque yo sí creo que algo puedo estar aportando afuera. ¿Algo será? Sí, te estoy cayendo también. ¿Algo será? Oye, Maribel, el programa tú sabes, tú sabes, pero la gente quizás no sabe, que lo guío yo y también otro grupo, ¿sí? De entrenadoras, etcétera. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia del apoyo que has tenido? Ah, muy rico. Es como multiplicador, ¿no? O sea, obviamente, pues siempre queremos llegar a la mentoría contigo y estamos felices porque, bueno, tratamos de sacarte todo lo posible, ¿no? Y yo me he hecho todas las mentorías para poder estar aprendiendo. Pero creo que también la riqueza que nos puede dar la equipa, ¿no? O sea, con la, pues, con tu guía, con la asesoría, con todo lo que seguramente tú les aportas a ellas. Y ellas también desde su propia personalidad, porque cada quien tiene como su estilo, ¿no? Sí. A mí, en mi caso, Alondra, pues, me ha ayudado bastante a ver cosas que no. Y aparte, hay algo bien curioso entre nosotras, porque ella me dice que el nicho con el que yo trabajo es un nicho que a ella le resulta muy inspirador, ¿no? O sea, ella también lo pensó en algún momento. Claro. Entonces, como que conectamos muy rico en esa parte, porque creo que ella me aporta. O sea, creo que ella va más allá, ¿no? Claro. Supe. Y bueno, además el trabajo con mis compañeras también. Claro. Claro. Supe. Para las que no saben, por lo menos en este momento, enfoque de realizada, porque siempre vamos haciendo mejoras y todo, pero estamos súper contentos con la metodología, es mentorías grupales conmigo, después otros entrenamientos como en grupos más pequeños con una entrenadora y después sesiones individuales con esa entrenadora. Además de la plataforma, sesiones, masterclass, una serie de cosas que en el fondo van acompañando el proceso. Todas las semanas, es como, ¿sí? Durante los cuatro meses. Ay, Maribel, qué rico conversar contigo. Me alegra tanto, tanto, tanto. Veo, veo, me honra mucho como el camino que fuiste haciendo, esto como de, me está hablando a mí, ir de a poquito y seguir confiando. Cuéntanos de tu nicho, ¿sí? No el pitch perfecto, no, pero así, lo que te salga, con quién estás trabajando, ¿sí? Para, para que se me acompañe. Claro, yo trabajo con mujeres, pero, bueno, yo soy de formación, soy psicóloga clínica y además, soy terapeuta familiar. Entonces, para mí era muy importante como recuperar eso porque me apasiona el trabajo con familias. Y hay una etapa en el proceso de desarrollo, sobre todo pensando en las familias, en donde nosotras como adultas nos tenemos que independizar, ¿no? Entonces, yo trabajo justamente con las mujeres que están en ese proceso de independizarse de su casa familiar o que incluso ya se han ido y también trabajo con las mamás que atraviesan la etapa de miedo vacío. Claro. Yo creo que es un proceso pues que todos vamos a pasar, pero que cada quien lo vive a su manera, con las herramientas que tienen. Entonces, hoy en día, me enfoco y mi programa está dirigido a esas mujeres que están en ese proceso de independizarse o se fueron y que tienen ahí un tema de dependencia emocional con su unido familiar, ¿no? Con sus padres, con su madre, con su vínculo. Entonces, trabajamos en eso, trabajamos en poder potencializar pues todo eso que ya tienen pero que quizás a veces no se han dado cuenta y pues para que se vayan tranquilas, que se vean felices, que se vean seguras de que este paso que están dando es el paso que necesitan en su vida. Sí, total. Porque además, sobre todo, en las culturas latinoamericanas, ¿sí? Como la tuya y la mía, la relación con las familias es súper potente y el proceso de independencia o de individuación puede ser súper doloroso. ¿sí? A mí me pasó la primera Navidad, por ejemplo, que pasé con la familia de mi marido, yo lloraba, pero sí, ¿sí? Y hay veces que, claro, que son decisiones como uno quisiera tenerlo todo, ¿no? La propia familia, la familia de origen, como hay procesos o la toma de decisiones en torno a dónde voy a vivir, la pareja que voy a tener, o sea, son muchas capas que son procesos que tienen que hacerse, pero causan dolor, pero hay que sacarlo. Entonces, súper potente. Sí, las mujeres con este trabajo de repente, pues, tienen como mucha culpa, ¿no? De saber que quieren, quieren irse, quieren formar su propio proyecto de vida, pero al mismo tiempo, a veces, tienen esa sensación de que la siguen necesitando en su casa, ¿no? Y cómo le hacen para poder no sentirse divididas. Entonces, trabajamos justamente en eso. Porque, pues, uno se tiene que ir y uno se puede ir, pero hay que irse bien, ¿no? Hay que irse bien. Claro, claro. Dice Alondra, hay que despedirse amorosamente, ¿no? Claro. Sí, sí. Un proceso precioso. Gracias, Maribel. Qué linda conversación. Sí, gracias. Tremendo, no sé, inspiración, ¿sí? Gracias. No, a ti, a ti. Gracias por todo. Bueno, y a las que nos están viendo, solo decirles que se puede, ¿sí? Que creo que hay muchas, posiblemente muchas mamás que están como en este camino de, también quizás como de, soy una buena mamá o soy una buena profesional, ¿sí? Pero claro, si lo pensamos desde el paradigma antiguo de trabajo, es muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, claro, yo sé que en este momento tú estás full porque estás armando el programa, dándote a conocer y todo, pero después van a caer las piezas y ya va a ser, ya tengo muchas clientas que trabajan tres días a la semana y ganan el doble de lo que ganaban antes y están felices, o sea, de eso se trata, ¿sí? Es un programa. estoy segura. Sí, que es como no solo de emprendimiento, sino que de estilo de vida, como de, sí. Es que te cambia completamente el chip, ¿no? O sea, yo sí, yo creo hoy, estoy segura que puedo, con menos, aparentemente con menos, ¿no? Lograr mucho más y eso me da mucha tranquilidad porque se puede articular como todas mis otras, este, pues sí, como todas las otras áreas de mi vida porque además yo sigo estudiando, entonces también eso ha sido como muy complementario. Sí, sí. Tremenda, tremenda. Estudiando, dando clases, siendo madres, sacando un focada realizada, teniendo programas, teniendo nuevos pacientes. ¿Segura que tienes 24 horas al día? Segurísima. Las mismas que tú y que todas. Linda. Bueno, me despido Maribel, ha sido esquisito poder conversar. Gracias nuevamente. Te mando un abrazo. nos estamos bien. Te agradecida. No, igual. Me cito. Gracias. Gracias. Gracias.